La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. Estamos con Antonio Fernández del Servicio de Paz y Justicia de aquí de José C. Paz y además el responsable regional de la Comisión por la Memoria del Campo de Mayo. Antonio, un poco hoy es discutir, charlar con vos, consultarte. Argentina en los últimos años ha sido un poco la vanguardia en varias políticas de carácter social, género, etc. Pero particularmente los derechos humanos ha sido una marca muy fuerte. En los últimos meses, el último mes particularmente, el equipo de antropología forense argentino está trabajando en Ayotzinapa. Quisiera por ahí que nos des una impresión del estado de los derechos humanos en América Latina. Cómo está avanzando, cómo los juicios de la Argentina han impulsado también los juicios en la región. Jorge, vos sabés que por el lado de la Comisión Campo de Mayo, nosotros hemos trabajado mucho con los países más al cono sur, especialmente en el marco de lo que fue el Plan Cóndor. Pero además, como vos mismo lo dijiste, yo soy miembro del Servicio Paz y Justicia y esto nos ha llevado a conocer lo que está pasando en casi todos los demás países de América Latina. Vos fíjate México. Qué terrible México cuando nosotros decimos que los 20.000 desaparecidos, más de 20.000 desaparecidos que tiene ahora México, se produjeron en momentos de democracia. Y lo peor de todo es que este tema de los grupos que nosotros acá en Argentina, hace rato que venimos anunciando, porque allá han actuado grupos parapoliciales, grupos ligados al poder político, lo que acá podemos llamar la policía comunal, o como se lo podamos decir, muy parecido a esto, fueron los que actúan directamente, bueno, tratando de parar toda voz que para ellos es peligrosa o de alguna manera no deben actuar en sociedad. Cuando nosotros en México tenemos dos equipos de Servicio Paz y Justicia y los compañeros nos dicen la realidad de México. Es muy distinto al norte que al sur. En la zona de Chiapas, en la zona donde más se trabaja con el zapatismo, digamos, hay un mayor control político y de alguna manera no se animan a producir estas masacres. En otra región donde las organizaciones campesinas son más débiles, digamos, hay una situación con más fácil, digamos, en cierta medida de incrementar la violencia. Hace seis meses estuvimos en Paraguay. En Paraguay fuimos en nombre de 33, 34 países a verificar la realidad de los derechos humanos en Paraguay, donde especialmente el movimiento campesino es acusado de ser miembro de una supuesta guerrilla que no existe y esto lleva a que sean de alguna manera muertos muchos de ellos, presos otros tantos o echados de sus tierras. Y hemos tenido que presentarlos en forma muy fuerte con el Estado. Nos hemos reunido con diputados, senadores, con la Suprema Corte, donde hemos dicho que íbamos a hacer denuncia internacional y así se produjo esa denuncia. Llegaron y fueron condenados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y obligados en cierta medida a restituir tierras y con el tema de los campesinados, digamos, hacer juicios justos. Porque estuvimos en una cárcel de Paraguay, en Tacumbú, una cárcel donde deberían tener 500 presos y tenían en el momento de llegar con nosotros cerca de 5.000 y por supuesto que los presos políticos allí, digamos, no existían como presos políticos, fueron reconocidos cuando nosotros llegamos como presos políticos y en una situación terrible, porque allí adentro lo único que impera es la violencia y la droga y por lo tanto te podés imaginar que los derechos nada. En la mayoría de los países que hemos estado nos hemos encontrado donde Argentina, en el marco de los derechos humanos, está reconocida como líder en lo que hace a la situación de esta pelea por los derechos humanos. Nos decían compañeros de Paraguay, de Uruguay, de Chile, cómo les cuesta. En Chile hemos estado en gran desmovilización en el momento en que se discutía el tema de una educación para todos y hemos trabajado mucho el tema del plan Cóndor porque existe ya una organización fuerte de familiares que han perdido sus familiares, digamos, sus compañeros, sus familias en este siniestro plan y muchos de ellos fueron desaparecidos acá en la Argentina. Ellos están organizados en Chile, pero la justicia chilena, digamos, no avanza en el tema y por supuesto el poder político tampoco no avanza en poder enjuiciarlo. Lo mismo pasaba en Brasil, lo mismo pasaba en Paraguay, lo mismo pasaba en otros países. En casi todos estos países lo importante es cómo reconocen las organizaciones que luchan por los derechos humanos en nuestro país. En Uruguay hemos estado reunidos con la CUT, con los representantes de lo que es la CGT de Uruguay y los compañeros nos proponían, ellos nos proponían hacer un trabajo en común. Porque ellos como central obrera impulsan el eje de los derechos, impulsan juicio y castigo, aún teniendo un gobierno de los que ha sido el ectu pamaros, digamos, y a compañeros, con los cuales uno dice, bueno, se podría impulsar con mayor fuerza el tema de los juicios, pero ellos mismos dicen que ha sido muy límite este tema de poder procesarlos. Es más, había en su momento, en la cumbre social que se realizó en Montevideo, uno de los planteos era estrechar vínculos con las organizaciones de derechos humanos de Argentina para ver cómo hicieron los organismos de derechos humanos para avanzar en los juicios, teniendo en cuenta una realidad política, una coyuntura política donde hubo consultas populares y las consultas populares se perdieron. Por eso decimos, ellos mismos reconocen que están todavía en un proceso muy lento, de cualquier manera no han dejado de lado su lucha, y de alguna manera nosotros somos como un ejemplo para ello. Cuando les contamos hasta dónde hemos avanzado, por supuesto que están orgullosos que en América Latina la bandera de los derechos humanos, la bandera en este caso por la justicia, no ha muerto, sino que tenemos un ejemplo, dicen ellos, que es Argentina. Y todo el tiempo hacen alusión a lo que hacemos, todo el tiempo nos convocan para poder trabajar en conjunto. El año pasado, perdón, este año hicimos dos encuentros de latinoamericanos por el tema del Plan Cóndor. La primera se hizo acá en Argentina, donde venimos compañeros de estos países, y la segunda se hizo en Chile, donde hemos estado. Y muy importante, las conclusiones. Las conclusiones fundamentalmente es estrechar lazos, trabajar en común, aunar esfuerzo y además conocer qué ha pasado, porque muchos de ellos están buscando a su familiar y es muy probable que en algún lugar de nuestras organizaciones ese familiar podamos saber qué ha pasado, qué ha sido de su vida. Digamos, esto también se da, además, en un marco de lucha muy particular. Digo, cada uno de estos países que vos fuiste mencionando tienen, digamos, problemáticas que han movilizado muy fuertemente a la sociedad. El caso de Chile con los centros de estudiantes, la Federación de Centros de Estudiantes, el caso de Paraguay con el golpe de Estado, institucional que tuvo, tras la muerte, justamente, y una importante movilización de los carperos, del campesinado paraguayo. Vos lo dijiste, Jorge, nosotros hemos estado en Chile, hemos estado en un momento que los estudiantes, hacía días que estaban en huelga de hambre en las escuelas, hemos estado con ellos, hemos visto realmente la movilización muy, muy grande que se producía en Chile y, bueno, esto en parte ha producido un cambio ya en la política chilena. En Paraguay también ha pasado lo mismo. En Paraguay, vos fijaste hasta qué punto ha llegado este tema de declarar este demonio al otro, que la misma Iglesia Católica era considerada como parte de la subversión. Entonces, aquella gente que pertenecía al movimiento de los jesuitas, por ejemplo, de alguna manera intentaban decir a la sociedad que ellos eran parte de lo que ellos consideran que era la guerrilla en Paraguay. Por supuesto que tuvieron que desmentirlo rápidamente porque la presión de la Iglesia en Paraguay sigue siendo muy fuerte. Pero decirlo dijeron. Nosotros cuando llegamos a Paraguay nos hemos reunido con responsables de la pastoral paraguaya y ellos sabían que a los curas no lo iban a tocar. Pero sí estaban tocando y estaban enjuiciando y estaban llevando a las cárceles a muchos de sus militantes cristianos. Y, bueno, te podés imaginar que esto ha sido y sigue siendo muy fuerte en todos estos países. Hay situaciones donde nosotros decimos de hacer un trabajo en común. Vos fijate que en nuestra comisión, por la recuperación de la memoria, estamos trabajando muy fuerte con lo que ha sido el centro clandestino Orleti. Y, por lo tanto, tenemos chilenos, compañeros de esos equipos, de esa comisión, trabajando con nosotros, que hoy algunos de ellos viven acá en la zona de Pilar. Por lo tanto, tenemos una muy buena relación. Y esto nos relaciona mucho más, no solamente con lo que ha pasado en Orleti, que ha sido uno de los centros clandestinos del Plan Cóndor, sino además con el mismo Chile, porque él a su vez tiene su relación con las organizaciones de Chile. Pero Argentina sigue siendo medio líder en esta situación. Y lo importante de esto es que, de alguna manera, el gobierno argentino ha colaborado, o las políticas del derecho humano argentino han colaborado para que... Vos fijate lo que pasa hoy mismo en México, donde el grupo de antropólogos está trabajando muy fuerte para identificar a los chicos que han sido secuestrados. Igual que también con el caso de los restos del Che y demás, también ha participado muy fuertemente el equipo de antropología forense. Con respecto a... Volviendo al caso mexicano, ¿no? En México, digamos, es en América Latina un país que está al margen del proceso de cambio social y político que tuvo la región. Actualmente pertenece al NAFTA, o sea, pertenece a una subregión económica que depende directamente de los Estados Unidos. ¿Ustedes ven o visualizan al narcotráfico, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa, muy particularmente, como brazo armado del neoliberalismo? ¿Vos sabés que sí? Cuando se te contaba lo de Paraguay, nosotros entrábamos hasta determinado lugar, porque vos sabés que... Te digo, voy a Paraguay, después voy a México. Porque vos sabés que cuando asume el último gobierno en Paraguay, a los dos meses se declara el estado de sitio, en una zona muy, muy grande, que es tipo el Gran Buenos Aires de acá. Cuando nosotros vamos a su territorio, cuando nosotros vamos apoyados internacionalmente y podemos entrar a hablar con los campesinos, nos damos cuenta por qué tenían dominado con tanques de guerra en toda una región donde no se podía entrar. Vos podías entrar hasta determinados lugares y después ahí no. Entonces los mismos campesinos nos decían, ¿no saben por qué? Porque más allá parece que hay soja, pero no es soja. Ahí se está cosechando droga en cantidades, y los camiones en cantidades salen cargados, y las avionetas que vienen a nuestro país, a otros países salen de esos lugares. Entonces nos decían, ¿y cómo están usando? Bueno, nos están matando o directamente a la noche, digamos, a nuestras casas vienen las patrullas y nos obligan a irnos de nuestro territorio, porque ellos tienen que seguir extendiendo la zona de control militar, de control de Paraguay. Tenemos compañeros nuestros en Colombia, te podés imaginar que Colombia pasa exactamente lo mismo. Cuando nos cuentan los compañeros la dificultad para trabajar en el marco de los derechos humanos, fundamentalmente por los carteles y por los grupos de drogas que son el brazo militar, de hecho, que son los que de alguna manera salen a justiciar por sí solos. En México pasa lo mismo, y yo creo que en la mayoría de los países pasa lo mismo. Y si no, miremos en Argentina, nosotros decimos, a ver, ¿qué está pasando en la zona del Delta? En lugares así decimos, ¿cómo de a poco, digamos, la droga se va apoderando de territorios? Caso Rosario. Caso Rosario. Bueno, el tema de los territorios, en estos casos son países, en algunos lugares como en Argentina, por suerte, todavía hoy por hoy no tienen tanta fuerza, pero se van apoderando, como va a decir, del territorio más chico. Entonces nosotros decimos, desde las organizaciones sociales, el trabajo hoy es volver al territorio y de alguna manera hacer una política para que nuestros jóvenes no sean, de alguna manera tomados por estos sectores, con sus políticas de, vos fijate lo que pasa en algunos lugares, porque con las políticas semi-militaristas, ellas nos plantean, hay que luchar para recuperar Malvinas o cosas así, pero en realidad lo que están haciendo es, buscando que jóvenes, 17, 18, 19 años, se sumen a su fuerza para después poder impulsar a sus propias acciones, que en este caso es militarizarlos para tener control territorial. Porque uno podría pensar que, digo, desde el sentido común o desde cierto sector de la sociedad, de que el narcotráfico lo único que busca es ganancia económica, pero el asesinato de estos alumnos, de una escuela rural fuertemente vinculada a lo social, ¿no? Al movimiento de las escuelas rurales en México data de la Revolución Mexicana, y en este caso particularmente tiene que ver con personas que son el vínculo con el cambio social las víctimas, o sea, el narcotráfico elimina a grupos sociales y políticos, ya no es simplemente una guerra de carteles, sino están atacando directamente a todos aquellos que tienen un vínculo con la modificación de una realidad política y económica. Es como vos lo decís, Jorge, de esa manera, evidentemente, ellos hoy hacen uso del poder político que tienen para tener control territorial y en aquellos lugares donde no lo pueden tener, bueno, usan sus grupos parapoliciales. Vos fíjate que nosotros como Servicio Paz y Justicia tenemos grupos de compañeros, tenemos un equipo de compañeros trabajando cerca del eje de la educación con los zapatistas. Y por supuesto que el eje fundamental ahí es un trabajo de conciencia en el territorio tan profundo que todo lo que es educación, por ejemplo, se toma como el primer eje y la educación es la que impone, la que impulsa en los mismos sectores zapatistas. El Estado ahí lo único que hace es aportar para que se construya en la escuela, cosas así, pero en toda la parte política o de construcción de lo ideológico en el marco de la educación, digamos, lo hace el movimiento zapatista. Y esto lleva a que en cierta medida el nivel de conciencia es tan fuerte que por supuesto no hay posibilidad que estos sectores puedan entrar tan fácil. Y además con un reconocimiento internacional tan fuerte por el cual tampoco las fuerzas militares pueden ingresar tan fácilmente en esos territorios. Entonces, el tema pasa porque de alguna manera los Estados también son dependientes de la droga. Si no, en México nosotros decimos no hubo golpe militar, pero sí hubo miles y miles de muertos desaparecidos en épocas de democracia, mucho peor inclusive que algunas dictaduras en otros países como la nuestra. ¿Y cómo, en este caso, Estados Unidos hace uso de ese poder? No por nada, no les conviene que México sea un gobierno progresista y en cierta medida intentarán de alguna manera apoderarse, aunque sea políticamente, de ese sector, de ese territorio. Aparte, digamos, hay una cuestión de financiamiento, de la guerra contra. Estos grupos que auspician el cambio social, particularmente en México, están, digamos, en contra de ese proceso de unificación económica donde México ha sido prácticamente absorbido por los Estados Unidos. Ahora, este esquema, digamos, narcotráfico, armas que son de origen norteamericano en la mayoría de los casos, digamos, ¿por qué esto no se repite específicamente en la Argentina? ¿Cuál es el vínculo que existe? Porque evidentemente estos grupos, digamos, del narcotráfico, penetran y compran, tienen un poder económico enorme, lo hemos visto particularmente que parece ser que los grandes narcos están en los barrios cerrados de Buenos Aires, y vos mencionabas hoy particularmente el caso de los canteres de Tigre, donde casualmente, dicho sea de paso, han detenido un homicida prófudo en estos días. En estos días, sí. Digo, ¿por qué no se repite este mismo esquema? ¿Cuál es la diferencia? ¿La policía? No, yo creo que la diferencia sigue siendo la política de esos países. No por nada, en esto que podemos llamar gobiernos democráticos fuertes o más progresos, como uno los quiera llamar, no han tenido mucho cauce, digamos, mucha posibilidad. Es cierto que en algunos lugares no han logrado, pero miremos, no sé, Venezuela, pensemos en Ecuador, pensemos en Bolivia, pensemos en Uruguay mismo, en Chile mismo con toda la diferencia, Argentina. Yo creo que Argentina y los países con los cuales hay afinidad política han podido construir herramientas por el cual muchas de estas políticas no lo pueden implementar. En Estados Unidos mismo, cuando fue el no al alca y de ahí en adelante, con muchos no, hay muchas de esas políticas que se descayeron. No es porque no quisieran hacerlo, no lo han podido hacer. Porque es cierto que siempre te van a encontrar alguna forma de poder penetrar, pero no es porque el poder político los permite. Seguramente algunos sectores, como pasa en Argentina y en otros lugares, algunos de ellos, financiados, porque de alguna manera se lo ganan, van a buscar la manera que quieran entrar. Un poco, porque tanto el narcotráfico como todo el poder de las armas lo que hace es destruir toda nación y destruir toda posibilidad de que ese país y esa nación pueda tener una política en común, digamos, de alguna manera que los pibes, nosotros decimos los jóvenes están siendo recuperados, los pibes hoy no solamente se meten a militar, sino esos pibes están en las escuelas, están en las universidades, están trabajando, digamos, tener un caldo de cultivo que no tenían antes, digámoslo. Digo, las políticas en los países progresistas les han impedido profundizarlo. Esto no significa que no lo vayan a intentar, no lo hayan intentado o que no lo quieran hacer. Cuando desde el gobierno de Néstor, de Cristina, se ha logrado avanzar sobre los derechos de mucha, de nuestra gente, de muchos, de nuestros pibes, se les ha perdido medio ese espacio donde nosotros teníamos, Jorge, los dos somos docentes y conocíamos que tiempo atrás los chicos con tal de ganar unas monedas iban a la puerta de la escuela a repartir alguna de esas, o de alguna manera que esas monedas les sirvan para comer o para comprarse unas zapatillas e iban a distribuir parte de esa droga y por ahí de alguna manera les llevaban a sus padres. Hoy no es tan común. Es cierto que sigue existiendo, pero no es tan común. Hoy los pibes están en otra dinámica. Las universidades en esta región, la Universidad de General Sarmiento tiene 17.000 alumnos, la Universidad de José del Paz cerca de 5.000. Pibes de nuestra barriada, pibes que antes no tenían otra posibilidad. Hoy vienen a estudiar, el Estado de alguna manera se preocupa para hacerles llegar algo de dinero, no es mucho, pero por lo menos para que puedan viajar. Y el Estado en las escuelas secundarias hoy de alguna manera provee de libro, de computadora, de alguna manera distinta, digamos, donde el pibe tiene un objetivo diferente. Y ese objetivo diferente hace que los padres también se encolumnen tras ese objetivo de un Estado diferente. por eso yo también es tan preocupado. El año que viene es un año electoral y seguramente, y los vemos, los escuchamos todo el tiempo, quieren volver a las políticas de los 90, quieren volver a las políticas de esto que estaba diciendo vos, donde el poder pase por otro lado y no pase por el pueblo. Evidentemente, nuestro pueblo ya está cansado de eso y las encuestas nos están diciendo que no quieren volver atrás, sino que se quieren continuar y profundizar estas políticas de hoy. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias.